Al filo del estreno de una nueva película que lo tiene como protagonista y director, el polifacético Adrián Suar se sometió a las preguntas de los socios del espectáculo en una entrevista que devino en una sesión de terapia con Diván incluido. Fue así que se animó a contar la relación que mantiene con sus exesposas, donde evidentemente las cosas terminaron mucho mejor con una que con otra. Y de paso quedó en claro que el chueco se curó de espanto y que difícilmente lo vuelvan a enganchar para poner el gancho, justamente. ¡Empecemos! La verdad que la película, el otro día la pudimos ver, pasamos un momento particularmente tierno. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¡No! Pero, 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 pero un beso. ¡Vamos! Chicos, ese no era el tape, era otro. Es una película que, es una comedia emocional, donde intentamos tocar el tema de la salud mental, que pueda abordar la comedia por el personaje y las características que tiene Andrea Lovato. Más tarde. Siempre digo, tantos años de terapia, más de 20 años. Es mucha plata invertida. Eh, imagínate. ¿Tiempre el mismo o la misma terapia? Sí, el mismo. ¿Hace 20 la misma persona? Ya dejé, pero fui 21 años. Un 20% de la familia, un 5% del deporte, un 10% a asistir a eventos. ¡Tómame, raco! ¡Cáme, plomo! ¿Me lo te dieron el alto o te fuiste? ¿Uviste que es un momento? Atención. Eh... Nunca me lo... A veces no, me dieron un alto simbólico. Un 5% a viajes, 2% amigos y 25% de su vida está dedicada a su falija. Pero fijate el tipo, ¿cómo la ve? Yo cada tanto, lo sigo frecuentando, lo llamo hola. Hay un refres. Siempre hay un refres. Siempre hay un refres. Manda un beso. Y la cosa no termina acá. ¿Dormirías 30 noches con tu sexto? Nos contestó esto. Yo dormiría juntos. Claro, no, en un ambiente. Claro. Chupo todo y escupo los huesitos con el aire. ¿Con mi miriam con vos? ¡Sos increíbles! ¿Qué decir? ¿Tami? Porque yo soy depredador serial. Con Gris tenemos... Bueno, a veces pasa, a veces no pasa. Tenemos un vínculo ya de... Nos adoramos, yo la adoro. Nos llevamos bien. Obviamente que cuando uno se separa... Eh... Pasa todo en los lugares comunes de la separación. El sufrimiento, el llanto. Obvio. La frustración. Eso no te lo puse bien. Pero bueno, la paso. Con Ara fue más difícil todo. ¿Cómo? Con Ara fue más difícil todo. Este... Ella tendrá sus motivos. Obvio. Yo los míos. ¡Gordo señora! ¡Abrime la puerta! Con una ex no tengo un vínculo... No lo tengo. Y con la otra tengo un vínculo... No te digo de familia, pero para mi manera, como soy yo, no voy a hablar por ella. Yo siento como familia. Me cuesta mucho volver a... No soy de armar pareja fácilmente. O el ficha. Sí. Yo soy chúcaro en ese sentido. ¿Qué dice? No hay que convivir más. Hay un momento que no hay que convivir más. No, 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 yo soy de la postura. No convivo más. ¿Viste? Coma. Depende que te paguen. A ver. Por favor. O sí o no. La escena de estar con alguien es recontrahermosa. Es hermosa. Ahora, estar con alguien que no tenés ganas... ¡Qué plomo! ¡Parrida! Ahora lo digo. Una camisa. Pero para Suárez estuvo en pareja muchos años. Se me cuesta armar pareja, pero desde que salió de pelito... No se nota, claro. Se enganchó a... Fueron dos etapas distintas en la vida de Suárez. Araceli y Griselda. ¿Pero se separó hace mucho o no de Griselda? ¿Muchos años? No, hace muchos años y no volvió a armar pareja después, así una pareja estable. Pero hace poco tiempo. ¿Cuál con Araceli no tiene por qué tener vínculos? Ya cuando tenés un hijo grande de veintipico, no tienen que tener la relación que tiene con la otra, con una nena chiquita. Claro. Sí, pero no quedaron bien las cosas. Yo no quiero traer recuerdos. Sí, contanos. No, pero no quedaron bien las cosas porque quizás el final de la relación con Araceli no fue del todo prolijo. Él enganchó con Griselda. De liana en liana. Se trafapeló. Se trafapeló. Y ese fue el problema. Si estuviste tantos años en pareja, estar tres, cuatro años solo no es la gran cosa. Igual, finalmente termina con la regla que yo siempre digo. No es el qué, sino el quién. Porque dijo, yo no vuelvo a convivir, depende de qué me pase. Si se enamora, va a volver a convivir. Contanos, Ale, contanos. ¿Qué? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Por qué lo decís? Yo quiero decir que Abraham y Ara tienen una compatibilidad astrológica tremenda. Son Aries, Géminis, tremenda, compatibilidad. Así que duodinamita total. Lo que sí, obviamente, por supuesto, nosotros no lo podemos imaginar, pero en ese momento era como, no sé, como Rosalía y el otro. Pero, tipo, una cosa así como una pareja mega famosa. Como Palito y Evangelina. Como Palito y Evangelina. ¿Cuál? ¿Qué actual la refe? Perdón, Géminis. Como el Dany y Emilia. Una mega pareja power cop. Perdón, yo que recuerdo toda esa época, Araceli estaba arriba, 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 mal. Y él era un chico medio, como de medio pero, que recién empezaba, que estaba ahí protagonizando. Hasta poliladron. Araceli lo agarró de cachorrito. Sí. ¿Me entiendes? Y no era Adrián Suárez. Era un actor más, como muchos actores que había. No era Adrián Suárez, gerente de programación. Eso hay que valorárselo. Él no tenía Polka cuando empezó con Araceli. El mito es que ella pone la taraja inicial de Polka. Ella lo dijo. No es el mito, lo dijo ella. Bueno, pero con ese criterio que le va a rendir pleitesía toda la vida, ya está. No, ya está. Digo que empezó desde otro lugar. Ya está, 20 años después, ya está. No, bueno, pero digo que él empezó desde otro lugar. La Siciliana lo agarró, ya era Adrián Suárez, Adrián Suárez el gerente de programación, Adrián Suárez el famoso. Araceli apostó. Sí, eso está bien, pero por eso tiene que quedarse toda la vida con la misma. ¿Qué tiene que ver? Pero Araceli no establece con Adrián Suárez una sociedad, ¿no es cierto? Establece un vínculo romántico. En términos románticos, importa poco y nada si Adrián Suárez es jefe de programación o es verdulero. No, no es cierto, por favor. No es cierto. Qué ridículo. Estas dos te sacan de algún lugar y te lo facturan toda la vida, así que tengan cuidado. Obvio. Tengan cuidado con estas dos. Obvio. Evidentemente ustedes saben que los trabajos. Yo se lo valoro a Araceli, que él no lo valora, yo se lo valoro. Ella puso dólares y le devolvieron pesos. Lo agarró pobre, está diciendo. La gran dual delicia. Era pobre. Araceli, evidentemente, ella salió a contar que en su momento... Como pareja Araceli no valía más porque era famosa. No, la asesoraron bastante mal en el divorcio, me parece. Uy, ok. Me parece que no tuvo un buen asesoramiento legal en el divorcio. Mirá, Cartagena siempre vale más, o sea, cuando hay una pareja, uno vale más que el otro. Pero no porque seas famoso, Tamara. No porque seas tan famoso. Si vales más en una pareja, es porque fuiste mejor pareja, no porque tenés más fama. Va más plata a poder. O sea, eso significa, Tamara, que vos mañana... Cierras a Tamara. ¿Empizás a salir? Pará. Vos mañana te ponés de pareja con un taxista, que es un amor de persona, y vos sos re tóxica como pareja. Y resulta que vos sos más valiosa porque sos famosa que el taxista. Sí. No te vas a decir nada. Sí. Bien, bien, bien. Tiena de pensamiento. Uy, c***.